En el gobierno de Próspero Caguansi, la base de poder se sustentaba tanto en los grandes como en los pequeños propietarios, así como en los pueblos. Sin embargo, las contradicciones propias del sistema porfiriano llevaron esta especie de balanzas sociales a su límite de funcionamiento hasta que por fin se rompieron. Otro factor que puso en juego la estabilidad social fueron las crisis agrícolas que repentinamente se vivieron en Tlaxcala durante ese periodo. La producción agrícola era muy difícil a causa de que en gran parte de la entidad la tierra era poco fértil y el agua escasa. Dentro de la producción agrícola, solo el pulque tuvo un ascenso casi permanente, debido a la natural autonomía que el maguey guarda respecto a los ciclos agrícolas de los otros cultivos, ya que su desarrollo requiere de poca agua. De ahí que los hacendados pulqueros pudieron resistir mejor las repetidas crisis agrícolas, en comparación con los hacendados cerealeros y, por supuesto, con los pequeños propietarios. Este, por ejemplo, este maguey, lo acabamos de sembrar hace tres meses y de aquí hay que esperar aproximadamente diez años para que nos dé producción. El maguey en este caso nosotros lo sembramos así de esta manera, como una cerca, porque eso nos ayuda para, por ejemplo, para evitar la erosión en la tierra. Y no nada más eso, o sea, pues nos conserva los suelos, mantiene la humedad, hace que los otros tipos de cultivos que sembramos en la parte del medio, pues se ven mejor. Evita la erosión en la tierra, ¿por qué? Porque cuando llueve demasiado, el agua se va llevando la capa arable. Y también cuando hace mucho viento, entonces también el viento se lleva la capa arable. Entonces lo que hace el maguey es, forma una especie de cortina y eso evita que ya ni el agua ni el aire se lleve la capa arable. Entonces eso evita la erosión en la tierra. Entonces es muy importante también el maguey como para preservar los suelos. Sabroso blanco licor que quitas todas las penas, las propias y las ajenas, no me niegues tu sabor. Apenas se rebasa la primera década del siglo XX cuando los hacendados se sienten en peligro. El primer mal augurio se manifiesta con la caída de días y unos días después con la del gobernador próspero Caguansi. Sin embargo, hacia 1911, 1912, el ejercicio de poder de un revolucionario que es Antonio Hidalgo empieza, por ejemplo, a incrementarse los impuestos sobre la producción pulquera. Eso de alguna manera le va a caer muy mal a los hacendados, especialmente a los de Pulque, porque es la actividad más bollante en este sentido en la economía tlaxcalteca. Y van a formar un grupo de oposición al gobierno de Antonio Hidalgo, que se va a llamar la Liga de Agricultores. Y va a ser un grupo de poder que le va, de alguna manera, a detener muchas de las propuestas de gobierno a Antonio Hidalgo. Al final de cuentas habrá que entenderlo como un grupo de oposición en lo político, un grupo de oposición en lo económico. Y algo también muy importante es que es gente que empieza a armar a sus campesinos. Porque se está previendo en el escenario nacional que las cosas a Francisco Madero se le están saliendo de las manos. Hay revueltas en Morelos, por el lado de los zapatistas. Hay revueltas en el norte, en Durango y en Chihuahua, por el lado de Pascual Orozco. Hay una revuelta en Veracruz, por el lado de Félix Díaz, que también se ha revelado contra el gobierno maderista. Y ese escenario lo empiezan a percibir también los hacendados acá en Tlaxcala. De manera que arman a sus campesinos por cualquier posible rebrote revolucionario, que ellos ya lo habían vivido en el caso de Juan Cuamats y en el caso de Antonio Hidalgo Sandoval. Y bueno, se están previniendo. Después, los asuntos ya sabemos nosotros cómo derivan, finalmente derrocan a Madero. Y eso en el Estado también va a repercutir, porque tras el ascenso de Victoriano Huerta a la presidencia de la República, se van a nombrar en Tlaxcala nuevas autoridades de corte militar, de carácter militar, que de alguna manera van a empezar a proteger los intereses de los hacendados. Sin embargo, estos grupos campesinos que habían visto ciertas expectativas de mejora de la condición de vida a través de la revolución, pues obviamente también se van a dirigir hacia los centros de producción para tratar de apropiarse de esas haciendas. Esto es lo que va a empezar a armar de alguna manera el caos económico en Tlaxcala. Bebida de este jaez con que el ánima se abruma. Aquí no sirve y en suma, Dios dispuso que el maguey viniera aquí a ser un rey superior a Moctezuma. Con lo anterior, la guerra civil continuó y San Bartolomé del Monte se convirtió en cuartel de guerra. Allá se estableció Domingo Arenas. Las haciendas que una vez fueron grandes dominios se convirtieron en devastadores campos de batalla. La tierra y los magueyes se mancharon de sangre. El caso de Calpulalpan, por ejemplo, habría que hablar aquí de los arenistas, de alguna forma, de todos estos grupos revolucionarios que se apropiaron de algunas haciendas y las pusieron a trabajar. Finalmente, la producción óptima de una hacienda repercute directamente en quien está teniendo a su cargo esa hacienda, y es el caso de los arenistas, que distribuyen tierras, pero que también se preocupan por mantener un régimen de producción en el caso del Oriente del Estado. Los hacendados pulqueros jamás imaginaron quedar atrapados en una situación tan peligrosa como esta. No solo en Tlaxcala, sino en todo el país sabían de su vocación huertista, de su absoluto rechazo al maderismo, de haber patrocinado la lucha en contra de Carranza. El momento de ajustes de cuentas había llegado. Varias fincas de los enemigos de la revolución constitucionalista quedaban intervenidas. Las más importantes ubicadas en el distrito de Ocampo. Para Ignacio Torres Adalid, su participación en el bando de la contrarrevolución fue desastrosa. Había sembrado demasiado rencor entre las filas constitucionalistas como para que lo perdonaran. Por ello decide huir a Cuba, y su hacienda San Bartolomé del Monte queda intervenida por el gobierno local. El artículo 27 constitucional que trata sobre el reparto de tierras da el golpe final a los imperios que se apropiaron de tanta tierra. Lo único malo es que con su derrota, ya pocos prosiguieron los cuidados que antes los hacendados dedicaban un pulque fino. Comienza así el inevitable declive del pulque, pues la discriminación contra la bebida continúa. Ahora sí podían llamarle bebida inmunda, bebida sucia, bebida de los vencidos. Las campañas antialcohólicas que desprestigiaban la ancestral bebida atacándola como provocadora de todo mal adquieren mucha más fuerza. Anteriormente se vendía de una manera tan fácil que la gente nunca se preocupó por hacerle una difusión adecuada al pulque. Como alternativa al pulque, se propuso beber cerveza, que en esa época no se consideraba del todo alcohólica. Desde la década de los 20, en las ciudades se anunciaba la cerveza como una bebida familiar, rigurosamente higiénica y moderna. En el caso del pulque, por ejemplo, hacia los 30, se empieza a competir en condiciones muy duras frente a la industria cervecera. Del pulque se olvidó la riqueza que se generó en las tierras áridas del altiplano mexicano y se olvidaron de las miles de personas, sobre todo de los campesinos, que dependían de ese capital. Decretaron los funerales de una industria justo cuando estaba en proceso de modernización. mañana todo...